Se nos ha fundido la luz de freno de una OEA3, concretamente el foco izquierdo. Tenemos que sacar el foco para cambiar la bombilla. Para cambiar el foco tenemos que acceder aquí en la parte trasera que puede tener algún tipo de protector y o con una llave fija o con un destornillador que es nuestro caso y desenroscando. Nosotros ya hemos procedido a desenroscar todo y ya tenemos fuera. Ahora tendremos que empujar el foco hacia afuera. Se observa el detalle de la pieza, rosca metálica y para meterle una llave fija. La verdad es que con una mano grabando y está trabajando, pero veis que se extrae fácilmente. Ya veis que tiene juego de sobra. La verdad que sacar el foco ha tenido un poquito de trabajo, más de lo que yo me pensaba. Aquí veis el espárrogo donde estaba y al final que tiene estos dos enganches, uno y dos, que entran aquí. Y hay que hacer presión hacia afuera y como nosotros sacamos en un ángulo diferente al ángulo que ha de salir estos pivotes, hay que estar ahí jugando, jugando, jugando hasta que salen. No hay miedo, se puede hacer fuerza hacia afuera. Ahora procedemos a sacar el conector eléctrico, que tiene un pequeño enganche que yo ya he sacado con el destornillador. Lo sacamos, tiene posición, luego a la hora de ponerlo no vais a tener ningún problema. Tiene posición hacia arriba. Y ya tenemos el foco para nosotros, para poder trabajar. Aquí veis un detalle de cómo es la parte hembra, digamos, del foco. Los tres enganches. Enganche espárrogo y los dos enganches por presión. Ahora tenemos que aflojar los cuatro clics. Uno, dos, tres, que ya solo se ha aflojado ya con la mano, y cuatro. Y sale el foco directamente con las bombillas, que ya se ve que están reventadas. No se observa muy bien, pero de las cuatro luces que hay un triángulo lleno en el centro, la de posición es la del centro. Resulta que la luz de la marcha atrás tampoco nos va. Los intermitentes sí que nos van. Voy detectando que no nos funciona la luz de freno ni la de marcha atrás. Esta luz que está fundida es de bayoneta. Hay que girarla, se gira, para poder sacarla. Ya la he sacado. No sé si se puede observar. Que tiene esos dos pivotitos. Que se introduce y se gira. Os he engañado. Esa bombilla no era la marcha atrás, es el antiniebla. Por lo tanto, solamente nos falla la luz de freno. La luz de freno es esta. Y también es de bayoneta. Se puede observar que está con mucha polvo. Procedemos a introducirla. Como hemos dicho, de bayoneta, presionamos, giramos. Ya está metida. Y ahora vamos a probar si funciona. He desconectado el lado izquierdo. Solo tengo el derecho. Fijaros como se ve. Amarillo porque no tengo el foco. Está funcionando correctamente. Ahora vamos a proceder a efectuar el camino inverso. Voy a montar las luces en el foco y el foco en el coche. Voy a montar las luces en el coche.